6 y 12 minutos con 7 segundos y todavía no enciende la luz, no enciende la estrella de Siloé, el ícono de los siloeños, el ícono de la Comuna 20 para la ciudad de Santiago de Cali, con el saludo para Mateo Dora y para Ani Regifo, con este seguimiento que estamos haciendo a la estrella de Siloé, pero para que no volvernos muy cansones, entonces vamos a mostrar imágenes mientras va iluminando la estrella de Siloé, de cómo estaba la cordillera occidental para irnos de Santiago de Cali, a estas horas de la tarde noche, hoy jueves, enciende la estrella de Siloé, encendió entonces a las 6 y 12 con 54 segundos, 6 y 12 minutos con 54 segundos iluminó la estrella de Siloé, acaba de iluminar el ícono de los caleños, la estrella de Siloé, la están encendiendo entonces manualmente, 6 y 12 minutos con 54 segundos iluminó la estrella de Siloé. Este es Siloé, Siloé de Misiles del Facebook, la iluminación de la estrella de Siloé, la que nos da el visto bueno para el nuevo anochecer, acá en la ciudad de Cali, propiamente de Siloé. Saludando a Mateo Dora y a Ani Regifo, con la estrella de Siloé ya iluminando para toda la Comuna 20.